Internacionales Conejos, otra vez Y esto para Iris, todos los amigos de Sushi Con mucho cariño Para Cheo Buena fue Cheo ¿Por qué me miras a ti? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amarnos Allí Ya no te moques los labios Y me insinubres tu razón ¿Quién es tan bella y sensual? Ya no sé si me iré O no me sorprende Oye ¿Y yo qué te deseo por ti? ¿Qué importa ser la última vez? El orgullo puede ser agua Pero me arrepiento en el piso donde sea Ven, tómame Qué bello cuando me amas así Y sientes cada parte de mí Qué bello son tus celos Te muero ¿Qué sientes cada vez que me voy? Oye Oye Estaba para ti Preciosa Para la sigla de Pico Ajá A moverlo A mover tu cucu A moverlo ¡Uepa! ¡Tura! ¡Mami! Saludos a mi amigo Pocho Quiero ver esas manos arriba de todos los que no están cansados Arriba la mano, arriba la mano, todo venga ¡Ey! 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 ¡Eso! ¿Dónde están los solteros? ¡Uuuh! ¡Una bulla a la soltera! Para Yuyu ¡Qué bonito! Y la batería Ábrego Y mi amigo Pósforo Y en las congas Mi amigo Julio Mi amigo Julio Y en las congas Mi amigo de Zunilito Hasta Telago Toda la gente que viene del tumbador San Marcos ¿Dónde están los de Comalapa? ¡Miradios! ¿Dónde están Pedro? ¡Salvo de mano! ¡Y dónde están los chapines 100%! ¡Y arriba el tumbador! La familia Cifuentes A mis amigos de Villanueva Amigos de Chujuriu Amigos de Petapa Y toda la gente de Fuertaparada ¡Yuyuyuy! ¡Para los cebollas! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Por qué me miras así? ¡Muuh! 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 Recuerda bien ese cuerpo Que fue tuyo a placer Para amarnos mañana Ya no te mueves los labios Ni me insinúes tu brazo ¡Muuh! 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 Eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor eres tú ¡Oye! ¡Muuh! Y yo que te deseo a morir Que importa estas lágrimas El orgullo puedes renavar Pero me arrepiento En el piso donde sea ¡Ven, tómame! Que veo cuando me amas ¿Cómo? Sí, así, así Y sientes cada parte de mí ¡Qué bello! Son tus pelos de verdad Que sientes cada vez que me voy ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Oye! ¡Super cómplice esto! ¡Gracias, gracias! ¡Buenos días! ¡Atexamigo del Kichén! ¡Abo verlo! ¡Abo verlo! ¡Abo verlo! ¡Gracias, gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Viva la próxima! ¡Viva la próxima!